Queridas familias, directivas y profesores, en esta tarde estamos aquí reunidos para celebrar la culminación de un maravilloso año. Para muchos de nosotros, al primer ciclo escolar, pasamos al primero. Y recuerdo como si fuese ayer, al igual que para los padres de los graduandos, cómo fue ese proceso. La búsqueda del jardín. Recuerdo que junto con mi esposo vimos varias opciones. Cuando me entrevisté en el año 2011, con una señora de estatura mediana, morenita, y empezó a hablarme de su institución exitosa. Vi la pasión en sus ojos y el cariño con el cual se refería a los niños. Entendí que era profesional y sobre todo un gran ser humano. Los valores de la institución, que son la continuación de nuestro proceso en casa, y pensé, ¿a quién no le interesa que sus hijos sean personitas de excelente calidad humana? Un niño amoroso, respetuoso, solidario, líder. Esto despierta a nosotros la esperanza de un futuro mejor. Cada día que pasaba, podía ver su rostro feliz contando sus anécdotas, hablando de sus profesores, cantando canciones y preguntando, ¿mañana también vengo? Las experiencias de nuestros hijos son la motivación para despertarnos cada día y mirar lo mejor de nosotros. Nos ayudan a ser mejores. Nuestro ejemplo dará los mejores frutos y junto a instituciones como exitosos, que complementan esta importante pero difícil labor. Hoy que termine este primer proceso, definitivamente veo que acerté en mi decisión de años atrás. Queridos padres, tomamos la decisión correcta. Niños felices y bien capacitados. Los que salimos, estamos satisfechos. Y a los que se quedan, les digo, están en el lugar correcto. Agradezco inmensamente a la directora, Maritza Chavarro, a los profesores y a todo el equipo exitoso. Mil bendiciones. Los llevaremos en el corazón. Gracias. 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 Gracias.